Un poco, poquito de tiempo esperemos Que el que ha de venir, Jesús, pronto vendrá Orando, leyendo, cantando, veremos Que pronto oiremos, el grito aquí está ¡Levanta su mano y dígalo fuerte! Muy pronto vendrá Muy pronto vendrá Y no tardará Y no tardará Los que lo esperan dicen aleluya Los que lo esperan dicen gloria a Dios ¡Levanta su mano y dígalo fuerte! Así lo esperamos con ansia y anhelo Y no tardará Y no tardará ¡Alariños sonrisos! ¡Bendito es tu nombre, Señor! 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 Y no tardará ¡Alariños sonrisos! Y Él no tardará Los que lo esperan muy pronto vendrán y no tardarán Y no tardarán Aquel Dios que han vuelto serán los primeros Que Cristo a su mano resucitarán Vosotros los mismos seremos postreros Mas justo Jesús nos levantará Muy pronto vendrán Muy pronto vendrán Y no tardarán Y no tardarán Arriba en las nubes El cuento glorioso Jesús a los santos aparecerá Mira que maravilloso Con Él es la gloria de eterno reposo Por Él es la gloria de eterno reposo Y no tardarán 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 Y no tardarán